¡Wow! 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 Dame Sheila, ¿cómo le estás pasando? Bien. ¿Bien? ¿Tomaste mucho chocolate? Dos veces. ¡Ey, dos veces! ¿Y qué comiste? Casi. Caramelo. ¿Comiste mucho caramelo? ¿Te gusta? Dos. Así. Tres caramelos comió Sheila. ¿Te gustaron los payasos? Sí. A mí sí me gustaron los payasos, pero no bailé con ninguno. Bueno, a ver, aquí estamos con Brian y Gastón. Me cuentan, ¿cómo le están pasando? Bien, bien. Bien. ¿Tomaron mucho chocolate? Sí. ¿Cuántos tazos tomaron? Cinco. ¡Qué, un montón! ¿Bailaron con los payasos? Sí. Sí. Yo quiero ver, 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 yo quiero ver la mano así, arriba, arriba, balanceándonos así, yo quiero ver. A ver, aquí estamos con Lucas, ¿cómo le estás pasando Lucas? Bien. Bien, ¿tomaste chocolate, mucho chocolate? No, no te vendo. No tomaste nada de chocolate, contame, ¿bailaste con los payasas? No. ¿No? ¿Y te está gustando los números que están pasando, los números artísticos, los bailes? Sí. ¿Jugaste mucho? Sí, aquí tengo compañeros, te buscaron pero no le encuentro. ¿Mándale un saludo a la cámara? No, ¿no quieren mandar ningún saludo especial a quién? A mi abuela y a mi mamá. Leal, contame, ¿cómo lo estás pasando? Bien. ¿Bien? ¿Bailaste con los payasos? Sí. ¿Quieren mandar algún saludo en especial a alguien? A mi abuela. ¿A quién más? A mi tío. ¿A tu abuela y a tu tío? A mamá y a papá. ¡Otra, otra! Todo el mundo está feliz. ¡Muy feliz! Y no deja de bailar. ¡Se baila! Todo el mundo pide bis, todo el mundo pide bis. Cuando dejo de cantar, haciendo palmas y dando un grito. ¡Bien! La mano arriba y pasa la energía. Haciendo palmas y dando un grito. ¡Bien! La mano arriba y pasa la energía. Yo quiero ver la mano así, arriba, arriba, balanceándolos así. Yo quiero ver, chindolele, y ñeco, ñeco, y chiqui, chiqui, nuevete, chom, chom. Yo quiero ver, la mano así, arriba, arriba, balanceándolos así. Y quiero, quiero ver, chindolele. Estamos aquí con Luana. ¿Cómo la estás pasando, Luana? Bien. ¿Bien? ¿La estás pasando lindo? Sí. ¿Sí? Contame, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? Eh... no sé. ¿Bailaste con los payasos? ¿Jugaste? Sí. ¿Recibiste algún premio? ¿Participaste en algún juego? Sí. ¿Tomaste chocolatada? Sí. Voy a tomar. Ah, ¿estás por tomar? Sí. Ah, buenísimo. ¿Con quién viniste? Con mi abuela. ¿Quieres mandar un saludo a alguien en especial? A toda mi familia. Muchas gracias por haber venido. Bueno, nosotros la verdad que hace seis años venimos realizando este evento. Un evento que tiene que ver con la solidaridad, con la participación y especialmente apuntando a los sectores más humildes que por ahí no tienen la posibilidad de recibir un juguete, de recibir ese vaso de chocolate. Había nacido allá en el 2005. De ahí se fue proyectando. Año tras año fue creciendo, fue creciendo y llegó a esta magnitud de tener más de 2.000 personas en el local. La verdad que muy contento porque no solamente somos nosotros dos, que realmente somos los responsables de la organización, pero atrás hay mucha gente trabajando, mucha gente que ayuda, que colabora. No solamente dentro de la organización, sino fuera de la organización, que hace su aporte solidario en donaciones para poder hacer este evento. O sea que se están cumpliendo estas expectativas que pensaron ustedes desde un principio. Es así, realmente hace cinco años cuando empezamos, yo recuerdo que empezó con la iniciativa de un chico y realmente la primera vez tuvimos 50, 60 chicos, yo me acuerdo. O sea que la expectativa es enorme, estamos superando completamente nuestros cálculos. Eso es muy lindo, muy bueno, poder brindarle a los chicos su día, atenderlos, saber que tienen su derecho. Es universal el derecho de los chicos a pasar su día en comunidad, bien, ser atendidos por los mayores. Y eso es lo que tratamos de hacer. Muy agradecido por esto, muy agradecido por toda la gente que colabora, a todos los comerciantes, los amigos, a toda la gente que se movilizó detrás para organizar esto. Y decirte que nosotros no solamente organizamos el Día del Niño en eventos, sino el Día de la Madre, el Día de la Padre. Y bueno, y a la vez dejar abierta la invitación ya porque estamos organizando también el próximo Día de la Madre. Entonces eso nos motiva, esto nos da más fuerza para seguir. Es un equipo enorme de trabajo y en la cual nosotros, sin la ayuda de la gente, sin la colaboración de los comerciantes, no lo podríamos hacer nunca. Y una pregunta más. ¿Qué se siente cuando, qué sienten ustedes cuando logran sacarle esta sonrisa a los chicos a través de juegos, a través de los regalos, de la chocolatada que les brindan? Sí, es satisfacción, es alegría. Es decirte cómo nos podemos sentir si nosotros poder brindarle a los chicos un evento tan lindo, regalarles bicicleta, ver una sonrisa de ellos. Al menos de hacerle notar que nosotros nos preocupamos, que tratamos de que pasen su día lindo, es hermoso. Es satisfacción, es alegría, es sentir paz interior también. Cosas muy bonitas que nosotros, que ojalá. Yo sé que este año se hicieron muchos chocolates en otro barrio, en distintos barrios. Bueno, felicitar a toda esa gente que se moviliza, porque realmente vale, vale. Porque después que lo haces te sientes bien, sabes que sirve, que sos útil para tu comunidad. Que de alguna forma te movilizas, por los chicos, por lo grande, por lo que fuese, pero estás en constantemente. Yo creo que participando se pueden lograr muchísimas cosas. Bueno, próximamente, el Día de la Madre entonces, próximo evento. Si Dios quiere, es el próximo evento que estamos programando, también hace muchos años que lo venimos haciendo. El año pasado no lo pudimos hacer, pero por una cuestión de que un familiar, un integrante de la organización tuvo, lamentablemente, un episodio muy triste. Pero este año lo vamos a hacer y vamos a esperar seguramente la participación de toda la gente, de todas las mamás, para que vengan y festejen su día. Bueno, muchas gracias entonces. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Estamos aquí con el payaso Peluquita, Joana Castillo, una de las animadoras de este evento. Contanos, Joana, ¿qué te llevó, qué te motivó a hacer esto? Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Joana Castillo y mi nombre es artístico Peluquita. Yo realmente estoy estudiando una carrera que es muy solidaria, digamos, que tiene mucho que ver con los niños, con la familia. Entonces, el Bocha Chávez me ha pedido que venga a ver si podía colaborar y bueno, y digo, voy a animar la fiesta. Así que bueno, he venido vestido de payaso para hacerlos alegrar un poco a los chicos también. ¿Qué se siente, qué sientes vos sacándole una sonrisa a los chicos? Y mucha alegría, mucha felicidad de poder compartir con los chicos también, ¿no? Poder colaborar con ellos y también le he explicado, digamos, algo importante que es para los chicos, que son los derechos de los niños. O sea, nosotros hoy en día estamos festejando los derechos de ellos, así que también he participado con un juego que tiene que ver con todos los derechos de ellos para que también lo incorporen a esta fiesta. Está muy buena esa idea, muy buena la que ellos tomen conciencia de cuáles son sus derechos. Bueno, gracias al Bocha Chávez y también a gente que ha colaborado, Creaciones Belki, que también nos ha donado las bolsas para poder hacer los regalos a los chicos. Así que muy contento de haberle sacado, aunque sea una sonrisa, a todos los chicos quimilenses. ¿Cuál es la carrera esa que estás estudiando? No nos contaste. Peluquita se olvidó de todo. La carrera que estoy estudiando es trabajadora social en Santiago. Yo quiero ver... Yo quiero ver... Iñaki, ñaki, chiqui, chiqui, nuevete Y quiero, quiero, quiero ver La mano así Arriba, arriba, balanzándonos así Chon, chon, yo quiero ver Y no le de Iñaki, ñaki, chiqui, chiqui, nuevete Nos pueden encontrar en el Facebook Estudio Abierto de esta manera Colocan Estudio Abierto En el buscador de páginas así como lo indicamos Hacen click ahí Exactamente hace click en me gusta Y forman parte de la familia Estudio Abierto Y pueden acceder a todo el material Así que los invitamos a unirnos A nuestra familia y los esperamos Con sus comentarios